muy buenas bienvenidos a un nuevo directo estamos con persona 5 royal continuamos la historia estamos en el quinto palacio del palacio de okumura dirigente al corazón de la fábrica hemos hecho un malario recorrido y no creo que nos quede demasiado y quedamos muy justito de nivel nos han estado derrotando enemigos antes en esta mazmorra como veis los puntos de magia de alguna manera es decir están bastante agotaditos nos iría bien abandonar la el palacio y conseguir objetos comprar objetos ataque me buscar objetos en las tiendas y quizás incluso subir un poco de nivel por momentos no pero vamos a continuar vamos a intentar a completar este este palacio cuando nos demos de brutes contra la pared pues intentaremos luego entonces marchar salir fuera y volver a él cuando estemos más preparados tenemos 56 horas completadas y vamos con haru vale ahí hemos llegado a este trozo después de superar las fábricas para los brazos robóticos que había por aquí y no creo que nos quede demasiado creo no a ver esto a ver a ver a ver a ver vale aquí es donde llegamos sí 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 vale ya debemos continuar está la habitación segura debemos continuar por aquí no eso es ahora sí aquí está la consola del brazo le debemos comentar la velocidad en teoría también la velocidad de brazo hasta que se rompa y no saca el puente eso es no sí 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 os ya está bien amurga la vida cuenta Vale, este le hace daño a Asaki, es físico bastante, y lo vamos a ahorrar también un poquito de... Ha congelado a Makoto. Bueno, lo hacemos débil, resistencia al fuego, ¿no? El arma de Ryuji es una auténtica basura. Canción de Kuna, no me va mal, porque así recuperan vida, va a dormir a todos menos a Makoto, o sea, tampoco va a durar mucho, pues le ha quedado un toque. Pero bueno. Ahora usaremos a Morgana, que la tenemos como siempre, ayudando en cosas de recuperar. A todos los aliados, voy a hacer un toquecito. Y quiero ver una cosa, ¿cómo están los coincidentes? Vale. Maestro de la prisión, o sea, el Igor, 8. Morgana, 8. Makoto, 1. Hay que subir a Makoto. Yusuke, 2. Sujiro, 3. And, 6. Ryuji, 5. Ryuji también hay que subir a 1. Akechi, 2. Futaba, 1. Adivina la chiquilla, 1. Trae 3, que diga. Las arcadesas, 1. Vendedor de armas, 3. Doctor de Callejón, que la... 4. La Shoshizawa, 4. Y el Maruki, 2. Creo que me faltan 2 confidentes. Estaba mirando alguna cosa. A excepción de la profe y de Takemi, que me quedan un puntito solo. Que bajo la historia que tiene, eh. Por eso le cago a Kami. Tiene tanto... Lo he subido tanto. Vamos. Este hacía daño Sio. Me ha dado otro turno. Me ha dado un poco. I voy a por otro... Refrigerando. Te traje... Lo he subido... No he subido tanto. Te traje... Te traje... Y el 40 para Makoto, acabamos con la amenaza. Oye Joker, ahí hay un ascensor, podría ser por ahí, y aparece también en el mob. No obstante, con el ascensor y perrajo tal como está, no podemos avanzar. Parece que podremos ir cuando detengamos la prensa. Un momento, ¿esos robots de ahí no se están comportando de forma extraña? Por la empresa, por nuestro maravilloso presidente Komura, hago todo esto con felicidad. Los respetan a pesar de que es probable que vean a sus compañeros desmayarse por agotamiento. Este es control mental, han sido forzados a un estado de sobreadaptación. ¿Sobre qué? Cuando alguien se enfrente de forma continua a este tipo de opresión, acaba aceptándola. Están utilizando ese truco psicológico aquí. Yo lo he sufrido de primera mano muchos años. Entonces esos robots existen porque el padre sabe que está explotando a sus empleados. Sí, pero deberíamos tener cuidado. Dudo que podamos hablar con ellos. Lo más seguro es que nos ataquen cuando nos acerquemos. Recomiendo que nos preparemos. Bueno, pero con ataque de viento... Hay una consola aquí. Yo haré mi chile, al maravilloso presidente Komura, haremos todo lo posible por el cambiar a comer. Que es el parámetro, digamos, el estado en que la... Esto frenó un rato. 30 segundos en teoría, como anteriormente. Y giramos nuestra comida y revientemos en el teléfono con jubilo. Vamos. 30 segundos. Hay otra. Ese es nuestro objetivo. Cierto. Pero no creo que podamos llegar ahí si no detenemos la prensa primero. Hay que hacerla otra vez. Esta es la palabra para comer. Un amigo. La de medio peta. Bueno, nos centramos en uno. Bueno, ese ataque no lo hemos visto nosotros, ¿no? Se ataca rápido y fuera. Curry y está congelado. Y esto de hambre, ¿qué le hace al Joker eso? Pues eso se lo carga. Pero no sé que está alterada en el Joker. Vale, la prensa se ha vuelto de movimiento otra vez. Hay un enemigo rojo allí. Habilidad, Morgana. a todos tengo 17 puntos objeto, ojo a a Joker estar a todos los puntos, pudiera darle comida espiritual pero es que a lo mejor me paso café Yamakoto también un buen toro va Freyla era un montón no lo tenía que dejar pasar turno porque como piden hacer ataques me va a poder liar un poquito vamos a ver, aquí hay consola también pero aquí podemos avanzar la consola esta que me para ojo yo tengo que ir por ahí pero aquí hay otro camino aquí tiene alguna semilla mi camino es hacia la izquierda que es donde está el ascensor pero aquí tiene que haber alguna semilla de esas lo que pasa es que ese enemigo va a ser tocho va a ser tocho pues si hay una semilla cerca uff, este cual era el que hacía daño no me acuerdo el Freyla le hacía daño y el Shio también corporal creo que no hacía daño Fionga, eléctrico, medio fue uno fuerte ya, Ryuji Waibun, ¿qué le pasa? Búfula vale, mientras no pueda atacar él que es lo que va a hacer en cadena como 4 ataques juntos y ahora le hago un técnico que sea, me va de lujo pero no subestimamos a este enemigo ni de broma ¿quieres darle? bueno, venga, dale que los ataques físicos a veces no porque entrará pero normalmente este enemigo tiene barrera para este ataque físico cuidado está alterado se ha curado viene me ha cabreado los 3 ojo, ojo, ojo no, 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 no ha aguantado me acuerdo, muere este enemigo es un perro pero bien wow me va de lujo tu especial macote este enemigo es muy, muy, muy perro la verdad cabrea a los enemigos sabe que cuando se cabrean van a atacar ataque físico y luego te hace la perrería esa de de claro como atacan físico se mueren de un golpe ellos y esta vez porque tengo subido de nivel y me han dejado no se han aguantado hasta el segundo turno pero vamos y ahora más restaurar que te da media una aliada vamos a usar y volvemos a tener a joker con 26 y a y a makoto con poco también de p que no quiero usar la comida os vuelvo a decir no se me repito pero no se me parei de muchas personas es 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 Puede ser bueno Puede ser bueno el tesoro Barra de armas Adelante Ryuji, todo tuya Vale Esto, esto Esto también para nosotros Y una consola aquí No parece que no sé cuál es la que para Questa es follower Vale Vale Y una consola aquí 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 Va a estar uniendo Pero que no se vaya Que no se vaya no te vayas mierda de dos turnos me ha pasado pero es que no encuentro el otro ataque que le puedo hacer daño a estas me llevo un porrón de dinero si lo gano la verdad vale golpe milagroso esto es morgana es daño físico medio a un enemigo y alta probabilidad de críticos vale golpe de suerte daño físico minúsculo a un enemigo y alta probabilidad de críticos evidentemente lo cambiamos el cofre el oro indivisible al maravilloso presidente o cumul haremos todo lo posible por él cambiar a comer hasta el amarillo este es el que necesitaba entonces no hay ninguna semilla digo hacer un pozo por aquí no era no le dobles esto nos llevaré directamente a sus empleados peligrosos pero tenemos que hacerlo vuelo a Por la empresa, por nuestro maravilloso presidente Okumura, ¿quién se hace que será aplastado? Cumpliremos la voluntad del presidente con un reconcijo. Ojito por tener enemigos tontos, pero son peligrosetes. ¿Veis lo poquito que le quita? Me tengo que cambiar a esta persona. Y en teoría, en teoría es el que le hacía daño. Esto no es ahora. Me lo han cambiado. Me hacía una vez. Resisten todo. Ojo, 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 ojo. Vale, 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 vale. ¡Hostia, no tengo! Vale, vale, vale. ¿El búfala es más fuerte? ¡Halbido, no me jodas! Pide 5 justo el ataco aquí no puedo. Ataque reducido. Bueno, parece que no son tan fuertes como nosotros. Ahí, venga, apóyamelo al desputado. Vale, tengo el otro. Me vuelvo a cambiar a András. Ataque... ¡Tú ya! ¡Ojo! 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 ¡No! Vale, el siguiente que va a atacar va a ser el Yusuke. Aquí Joker y Yusuke son los que hacen el Mouthfly y todos los que me pueden dar. Vea, ¿sabes qué? Ya lo compraremos. ¡Joder! Pues lo mismo. ¡Gracias! 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 no es diferente a lo mejor hace bloque el otro no puedo disparar que pe... ala tío Y concedo de tu poder, si, si. Bueno, no debo, me equivocado. Y la combinación me equivocado. Ya no más, ¿no? Tenemos tres oleadas, 1500 solo me da, ¿eh? Bueno, no he tenido casi todos. Vale, Makoto, ¿qué es? Mediaremos a restar una cantidad media y punto sale de todos los aliados, ¿vale? Entonces, restar una cantidad media a un aliado. Y voy a dejar como la confusión. Hace cuando te gastas 12. Media a un aliado. Y este es a todos. ¡Y si! ¡Nos vemos! ¡No se nos da, no le da! ¡No se nos da, no le da! ¡No se nos da. ¡No se nos da. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahora, adelante! ¡Aquí vamos, Novaro! ¿Pero qué? El combustible ha aumentado la producción. El volumen del incinerador se aproxima al 270%. Los herpes están siendo arrojados a ese incinerador. No, están transformando a todos los robots agotados en combustible. Eso significa que la fuente de energía que alimenta esta fábrica... Es gente. Es la vida de la gente. No, ¿estás bien? No. No voy a perdonar a mi padre por esto. No me puedo creer que vea así a sus empleados. Vamos equipo, despertaremos su corazón. Cueste lo que cueste. Sí, estamos contigo hasta el fin, no es. Pero una habitación segura me iría bien ahora, ¿eh? También. No le agradezco. Vamos. Esa es la tercera zona entre los barracones y las fábricas. ¿Evitación segura? Esa es la zona de las escotillas. Es un sitio que tenemos que ir a algún espacio. Creo que tal elección conduciría a nuestro exterminio, por no decir algo peor. No. No. Esa es la zona de las escotillas. Pero si a tu boca se va a despegar y te va a despegar, el hombre que no va a despegar. Y si es que no lo haces. No es así. 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 ¿como nos curamos? ¿sí? no tengo que hacer nada ¿qué lo hice otra vez? que no me acuerdo vale, vamos a probar no sé si ir hasta que lo he dicho, hasta que nos demos de cara con un muro nada, esto está cerrado y hay dos puertas, esta cerrada y hay una cruz ya me han abierto las dos puertas entonces la puerta está abierta vamos a ver Joker y hay un ascensor aquí metal raro planamos primero esto y ahora si vamos a dar ascensor un poco raro el puzzle este no ha hecho nada mira que vamos a tener a tener que movernos igual que antes y me saca cabrillas volando por el espacio ahora siento muy lejaro el recuerdo de aquel banco flotante y del impacto que me produjo verlo inactivo un laberinto un momento un momento algunas escrituras están operativas pero veo que otras no espero que podamos alcanzar nuestro objetivo sirviéndonos únicamente de lo que está funcionando aunque vamos a tener que pasar por aquí no podemos quedarnos aquí sigamos avanzando pues me callo con lo del laberinto vale hay un inactivo ese se activa ojo te voy a desactivar una y se ha desactivado la otra vale te voy a desactivar las escotillas esto va a ayudarnos a avanzar por aquí lo dejo en tus manos vale ahora está esta operativa pero por aquí no podemos pasar pero esta sí que está bien un laberinto vamos primero por esta vemos que hay y volvemos porque esta como está activa y limpiamos los enemigos para que no entre el laberinto no nos salgan saliendo estos son nuevos bueno saliendo otra vez me parece y y y y y y y y Ah, me he quedado congelado, me he quedado congelado Tengo... la isla tengo por costumbre No podemos hablar Pues está que combinado, está electrificado, no podemos hablar Tiene de todo, eh Pero nada, derrotado A dormir Vale, aquí solo tenemos este camino Que vos estáis interruptor También Vamos a avanzar Uff, hay dos caminos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Recupera, a nosotros la recupera De lujo No, no lo he quedado les pongo mucho de vida solo Va, se viene Mithras Vale, tienes al equipo Vale No puedo hacerlo ya Mapa tío, vamos a consultar el mapa Mapa tío, vamos a consultar el mapa No me parece muy fuerte Debemos estar probados si vamos a luchar con ella ¿Estamos todos listos Jokeon? Vamos Tiene una semilla detrás Que atrevido por vuestras partes Caquearos y pasar totalmente de vuestras obligaciones Parece que hay unos cuantos trabajadores insolentes Que necesitan formación complementaria No nos becas con esas Tu entrenamiento no es más que tortura Vamos Un poquito peculiar Las rejillas de atrás no me gustan mucho Vamos a ver Necesitamos hacer hacer un bailar Y la que tenemos que andar con una taza Vamos a ir Cuízo de hambre Uno si Mucho Los De metal A lo mejor le hago daño ¿Vale? Block Vale El Freyler le hace daño Y los de Los nucleares le hacen daño Y los de golpe también Igualmente le quito 67 Es Es una gracia No tío No hago nada Como ha arreglado bien ¿Qué le pasa al Joker? ¿Qué le pasa al Joker? Está asustado Tiene miedo No Me lo mata Me lo mata Me lo mata Me lo mata Apoyo moral Apoyo moral Apoyo moral Apoyo moral Apoyo moral Apoyo moral Depensa no Depensa no Aumenta la vida Aumenta la vida ¡Gracias! 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 ¡Bloquea todo, tú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Block! Makoto Wings 20.000 pavos ¿Qué bien tienes? Lo logramos ¿Ya podemos pasar por la puerta? Bien, vamos a por la semilla del deseo Pues es el único parámetro que tengo dos semillas ¿Por qué sirven las semillas? No salen aquí, ¿no? ¿Por qué me sirven las semillas? ¿Qué es? Si veo que tengo alguna cosa súper... ...cetada Y no me la he cogido 180.000... 189.000 yen Espera, espera, espera Ann, por favor La cuestión es que este enemigo me ha costado El elefantón aquel también me ha costado Y esos enemigos en teoría no deberían de costarme tanto Porque no son el jefe Es decir, el jefe o es más bajo que estos O el jefe me cruje Uy, lo guapo En la izquierda, peta ¿Log? ¿Qué se debería ser? Es decir, el jefe de la contra de grado 8 el número de personajes que puedo almacenar vale, esto no tiene mucho más camino hay una habitación aquí puedo abrir un cofre pero no hay enemigo no hay enemigo esto es para cambiarlo pero si lo cambio ¿cómo vuelvo? vale no ¿cómo? vale, cámbiala vale, vale vale, vale inactivo vale a ver la alfa está activada ¿qué dices? no puedo avanzar ¿qué dices? ¿qué dices? esta chabana ya no puedo volver Futaba no sé qué coño estás diciendo ¿qué dices? ¿qué dices? ¿dices? 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 ¿dice? Cuídate Vale, ahora sí puedo avanzar Puta va Esta está en operativa Pero esta está operativa Activado Parece que este es el final Lo hemos logrado Consigue captar Sigamos abriéndonos Paso por aquí ¿Qué hay que hacer esta vez? Parece igual que antes Pero no estoy muy segura Oye, la que pesa De palacio tú ¿Explicación segura? Unión de transporte Hay que ir subiendo pisos Un momento chicos Cuando pasemos por la escotilla Tendremos el tesoro delante Genial Pero esto no funciona Vamos a tener que encontrar Otro interruptor, ¿no? Parece que es la única manera Que hagamos lo que podamos O sea, el tesoro está aquí Pues la otra semilla está por aquí Tal cual Si era este el primer palacio Que hagamos todas las semillas Pudiera ser A ver, a ver, a ver Esto me lleva allí ¿Qué es tontería? ¿Por qué? Es un atajo, ¿no? Es un atajo, ¿no? O sea, lo que se llama Granada ¿No? ¿No? ¿Cuál es la única? Vega Mata Vula No hay un atajer Ah, no hay un ataque enemigo Lo hago durante tres tornos Paso de matar a Onda, la verdad. No tenemos ya slots. Estos son atajos, ¿no? Un montón. ¿Qué pasa? Por aquí, en el otro camino. Inactiva, activo. Han cortado el camino por el que hemos venido. Las escotillas parecen haber cambiado. Vayamos con cuidado. No hay que marchar atrás. Inactivas. Pasamos por pasamos. No podemos volver para atrás. Va por este. ¡Hola! Está durado de información de las personas ya. No sé ni cuál es el que hacía daño cada uno. ¡Trancina! ¡Sí igual que cortaína! ¡¿¡¿¿¡¿¿¿¿¿¿¡¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¡¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿The commenta está en el espacio?! No, no. Y listo, es este, ¿no? Y listo, ¿no? Y listo, ¿no? Y listo, ¿no? Vale, tenemos tres puertas, hay una que está abierta. Por lo tanto, es el único camino que tengo. Está cerrada, la tenemos que ir hasta el final de ellas. Y la consola. Y listo, ¿no? Y listo, ¿no? ¿Vale? Vale, tenemos una ubicación y un interruptor. Y listo, ¿no? Y listo, ¿no? Y listo, ¿no? ¿Qué le hacía daño a esto? El electriciano lo recargaba. La freilda. Y listo, ¿no? 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 Está activado, podemos conseguir activarlas Claro, pero para que esté activada la amarilla De la del tesoro Tengo que tocar un interruptor Entonces ya la podía pasar para la otra Si tengo por aquí, no voy a poder volver por el mismo sitio O sea, no puede continuar Esta está la cortada ahora No, esta está activada ahora Vale, la del tesoro está activada Me sirve Debería ser el último enemigo antes del tesoro ¿Qué dices, tío? ¿Qué hago los meteados estos? No me la líen Ah, por ahí viene Makoto Oh ¡Suscríbete! 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 ¡Es para reanimar! ¡Oh! ¡Oh! Lo que pasa es que no puedo ir a la habitación segura ¿Os dais cuenta la la mierda que me han hecho aquí oh es el primer palacio feo este objeto vamos a curarnos todo lo que podamos PE comida espiritual restaurator PE a un aliado Makoto tiene 78 pero la necesito cura un aliado del 40% de los aliados estos son lugares seguros yo tengo un... no, tengo un nuevo alzame y... vamos a por el tesoro son lugares seguros vale, vamos allá ya casi estamos al final no ha sido por la tanto pero Skull si solo te has limitado a seguir a Joker bueno, la verdad es que... no Skull ha ayudado un montón menos haces tu putada la verdad vamos vamos estas son las partes que vivimos en la zona de la fábrica porque aquí es donde se usan pero que son, no queda claro por el respecto ya habría tiempo para una visita guiada ahora ya hay que encendrarse en el tesoro y cuando Skull dice algo sensato me da escalofríos bueno, tenemos que mandar el aviso también claro no vamos a aportar al Paueste lo que tenemos es una habitación segura y un tesoro no me había olvidado el aviso tenemos que mandar el aviso ya que cuando acabamos lo del aviso eh... clase espacial eh... vamos a comprar un montón de cosas 57 horas parece mentira llevo 57 horas y es que hay juegos que hay con 30 estás súper cansado pero con personas es que tienes que hacer más y demás y demás hay un montón de juegos a aparcar por culpa del persona espada luminosa ahí está el tesoro lo hemos encontrado es esto una vez alcanza una vez alcanza hacemos nuestra meta espera hay más espera hay más ah todavía no ha llegado el tesoro está ahí pero no ha llegado ¿no? ¿o qué? abandono el palacio claro vale, vale vale, vale, vale por nada hemos logrado la gente hemos llegado hasta el tesoro ahora nos vamos mundo real compramos cositas nos dopamos de objetos por si acaso una misión vamos a ir a la habitación terciopelo también entrada lateral entrada lateral se va a ser como un aspecto a tener llamarte cada vez que queramos hablar vamos vamos Justin ping typo �� no sé v comentar en este video pero se le quito la persona al otro, ¿no? no se le quito la persona al otro, no se le quito la persona al otro, ¿no? mira que resultado tengo por 2 adiós András bueno, te echo más fuerte observa, el confidente diablo está despertando el poder oculto de tu persona tu persona está generando el poder del sacrificio tentarafo posibilidad media de infligir confusión a todos los enemigos ola de calor daño físico grado a todos los enemigos daño físico leve esto es una porquería vamos hemos abusado de la orca igual no funciona como estaba previsto durante una temporada vale vamos a fusión de personas fusión avanzado grupal guillotina ejecución pública fusión de red aaaamiga fusión por resultado pero ah, vale, vale se va a la derecha, está súper tocado eh... tendríamos una valquiria si juntamos András que tiene 39 y que hay 1 el problema es que yo tengo 42 de nivel no me vale este András y Anzu no quiero meter a András en la ecuación vale que canto quiero Anzu y Lelin uuuu dale vale eh... peso sorprendente fortaleza las grides físicas un 20% aumenta la probabilidad de refrigeración entre uno más aumenta la cantidad de PS restaurados a uno mismo un 50% vale eh... tenemos 5 slots vamos a coger cosas diferentes a las que tiene András mmm... magarula sueño asalto chasquido aumenta la precisión potencia de congelación la verdad es que son bastante directos eh... canción de cuna sin los duérfos les voy a hacer recuperarse vamos a coger canción de cuna eh... chasquido esta ha ido es madre este es grave ¿no? este este me asalto me asalto estas 100 manos estas 100 manos que han vencido incontables guerras se unen ahora a tu máscara no me cambia ahhh ahhh tío vaya mierda anular físico me quitan Magarula último aliento si te abate en Reanimance se lo habíamos quitado antes anula los ataques físicos puede que obtenga resultantes en la espera si es el ritual durante la alarma la vedicina no vamos a usarla ya enugami este es el resultado sonrisa maligna corta ascendente apsoen elegante y lo de registrar e invocar esto no no sé qué significa registrar adiós Ah, ¿se puedo invocar? Pues es que todavía se me escapa, ¿eh, después de 57 horas? A ver con ellas. ¿Qué es lo que nos da? 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 ¿Qué es lo que nos da?